¿Cuál es el título para esta mañana? ¿Cómo dice? La iglesia de hoy y qué. Esta iglesia adventista del séptimo día no es especial por sus doctrinas. Tiene 28 doctrinas, preciosas, lindas. Tiene una que es el santuario que nosotros somos únicos en ella. Esta iglesia adventista del séptimo día no es especial por la reverencia y la organización que presenta. Ni siquiera por la música que presentamos. Esta iglesia adventista del séptimo día esta iglesia militante que será la iglesia triunfante es especial porque Jesucristo es la cabeza. Esta iglesia no se debe a un pastor y doy gloria a Dios por eso. Hay otras iglesias que lo primero que está arriba es hasta el tal. Pero esta iglesia no se debe por un pastor. Esta iglesia no tiene su base en un nivel de la iglesia aunque tenemos niveles de la iglesia. Esta iglesia está fundamentada en la palabra de Dios como base y como cabeza Jesucristo. Por eso yo soy parte de la iglesia adventista del séptimo día. Por eso da razón, da sentido nosotros pertenecemos a la iglesia. Por eso ¿quién puede animarme o motivarme a salir de esta iglesia? Si, si esta iglesia tiene como centro ¿a quién? A Jesucristo. Pero esta iglesia que Jesucristo ha colocado en este tiempo tiene una misión. Esta iglesia no está aquí para nosotros congregarnos y ver que a la hermana le queda muy bien su vestido rojo y al hermano o el traje o para nosotros observar la calidad de personas que llegan o los de diferentes lugares. No. Esta iglesia Jesucristo la coloca en la tierra para que cumpla al él partir al cielo la misión de salvar al perdido. El pastor Arnaldo Cruz y un servidor hemos estado orando para que este 2018 la iglesia cumpla su misión. No estamos asegurando estamos orando por eso. Estamos cediendo estamos abriendo estamos escuchando estamos permitiendo que el Espíritu de Dios pueda tomarnos a nosotros tomar liderazgo para que esta iglesia al presentarla a Jesucristo nosotros seamos aprobados. Y arrancando este año 2018 un servidor ha querido compartir con ustedes esta parte quiero quise hacerlo con imágenes hay un sector aquí de los milenios que necesito alcanzar que son parte de esta iglesia de donde viene la etimología de la palabra iglesia proviene del griego eclesia que significa que gente llamada para que así que hay una causa que esta iglesia de los peregrinos tiene que cumplir esta iglesia ha sido colocada aquí en hayalía con una misión con una causa no está aquí por estar no está aquí para recibir y más nada y lo que viene de santo domingo de cuba de otros países bueno esta iglesia tiene buenos músicos buena adoración tiene al pastor arnaldo que es un evangelista vamos para allá no no ese no es el atractivo de la iglesia el atractivo de la iglesia es que cumplir la misión de jesucristo si la iglesia no cumple su misión todo lo que haga la iglesia se convierte en un show amén para que la iglesia tenga sentido debe cumplir con su misión pero la iglesia que es la iglesia vamos ahora primero a definir que no es la iglesia que no es la iglesia no es que la iglesia de los peregrinos no es este edificio la iglesia quienes somos usted y yo porque la palabra de Dios dice que donde estén dos o tres reunidos en su nombre yo estaré allí para bendecirlo así que la iglesia no es definida por un lugar o por el edificio sino por la presencia de Dios en dos o tres la iglesia no es una secta religiosa con ideales la iglesia no es un club social aunque socializamos la iglesia no es un desfile de moda aunque tenemos que estar que a la moda pero no es un desfile no es el objetivo de la iglesia Helen White tiene una cita acerca de modas no sé cuánto la recuerdan ella dice y no solamente a las damas porque cuando hablamos de moda las damas no no también los caballeros ella dice que el cristiano no tiene que estar ni en el último guay pero tampoco que allá atrás en el 40 ni en el 30 sino que debe estar equilibrado en su presentación y dice su vestimenta debe ser bien especial de la mejor y bien presentada yo no vaya arrancando por ahí por Google a peso y a dólar no 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 vaya cambiando eso en el 2018 mi querido vaya cambiando ahora si aparece de calidad dólar agárrela pero de calidad vamos a ver la misión de la iglesia Mateo 28 16 al 20 dice pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había ordenado y cuando le dieron que hicieron le adoraron gloria a Dios porque esta iglesia adora esta iglesia mi querido miren adora pero adora al creador pero algunos dudaban dice y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto oíte a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Helen White dice en el deseado de toda la gente que Jesucristo solamente pudo haber dicho esa palabra del verso 18 toda potestad luego de él vencer al enemigo en la cruz del Calvario cuando él venció en la cruz del Calvario Helen White dice que el cielo de Dios toda la potestad a Jesucristo pero él dice aún más después de él recibir toda potestad él dice por tanto como yo tengo toda autoridad como yo tengo toda potestad él dice entonces por tanto y hacer discípulos lo que el Señor no está diciendo es que hoy el cielo no está entregando toda la autoridad a nosotros para que en este año 2018 esta iglesia de los peregrinos cumpla con su misión que no podemos olvidar que es la razón de ser la autoridad de la misión es Jesús quien da sentido a la misión de la iglesia por eso mientras más cerca estemos del maestro más autoridad tendremos amén así que si usted quiere tener autoridad en su casa acérquese a Jesucristo amén dígale al que esté a su lado si tú quieres mandar en tu casa acércate a Jesucristo dígaselo porque lo encanta mandar mi querido sin Jesucristo y para usted mandar tiene que tener a Jesucristo en su corazón porque cuando usted tiene a Jesucristo en su corazón de repente entonces no manda sino que lo que hace que sirve el Señor cambia las cosas la depresión y a todas las naciones Jesús no nos no nos limitó a un espacio geográfico o grupo de personas y yo digo gloria a Dios por eso si no la iglesia se hubiese quedado allá en Jerez o esta iglesia no hubiese estado aquí y se quedan la mayoría en Cuba el 80% 85% de acá gloria a Dios que la iglesia no está limitada a un lugar o grupo de personas que no está diciendo la palabra de Dios que necesitamos como iglesia de los peregrinos ensanchar nuestras estacas o abrir más la carpa necesitamos avanzar más Helen White dice hoy usted debe ser mejor que lo que fue ayer y mañana que lo que fue hoy porque la vida cristiana es de constante crecimiento escuche eso la vida cristiana es de constante crecimiento que aunque usted caiga muy bien pero se levanta y se mueve al siguiente paso eso es la vida cristiana que mientras caemos y no levantamos nos vamos moviendo hacia adelante hasta el ideal en Cristo Jesús la iglesia la iglesia está haciendo planes para moverse hacia adelante por ejemplo la calidad del preistín la calidad de la música entonces movernos hacia afuera movernos hacia el parque movernos hacia la calle y decirle a Jayalía que nosotros estamos aquí de manera especial el Espíritu de Dios ha estado dirigiendo algunos líderes para este año 2018 escuché una líder en un departamento que ya expresó todo lo que va a hacer este departamento será conectado con la comunidad yo digo alabados el nombre de Dios la comunidad está esperando por nosotros la comunidad está esperando que oremos por ellos la comunidad está esperando que nosotros le llevemos el pan la iglesia no consiste en que la gente llegue hasta aquí hacer iglesia hoy significa ir hasta donde ellos están pero necesitamos estar conectados con el Espíritu de Dios en este año 2018 el Señor el Señor quiere que su iglesia se mueva que su iglesia avance una iglesia debería ser un lugar donde haya un ambiente de crecer como creyentes los focos de luz vamos a hablar de eso amar como Cristo con pasión sentir sanidad sanando a la comunidad y adorar a Dios como resultado le suena esa palabra a ustedes aquí hubo un predicador la semana pasada que presentó algo así ustedes lo recuerdan saben quién fue el predicador pastor arnaldo presentó que esta iglesia me gustó la expresión me gusta cuando el flaco se molesta se acabó y entonces presentaba los propósitos que Dios ya le estaba indicando y que a otro también lo estaba indicando para que la iglesia se levante y pueda cumplir con la misión y ahí están un ambiente donde usted pueda crecer donde donde haya amor donde se pueda amar donde donde haya sanidad y donde podamos adorar todos el nombre de Dios y esa es hacia allá nos vamos a dirigir como yo decía pero hay algo más Colosense 1 24 dice ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia entonces está añadido la siguiente expresión si usted es parte del cuerpo de Cristo es decir que es la iglesia debe dejarse dirigir por quien por la cabeza que es Cristo amén escuche esto porque no nos gusta dejarnos dirigir no cada cual no no yo se llega solo no no yo lo hago a mi manera y para partir hacia el cielo necesitamos dejarnos dirigir por Cristo Jesús hay un solo camino no hay dos caminos hay una sola forma de salvación y es siguiendo la voz de Jesucristo quiero presentar aquí algo interesante mire lo que es un discípulo esto es ser un aprendiz o seguidor pero el miembro que pasa se lo sabe todo uno le va a presentar algo a un miembro que tiene 5 10 15 no no ya eso yo me lo sé ya yo sé eso pero el señor quiere que tú y yo seamos un discípulo que siempre mientras partimos hacia el cielo estemos en una actitud de aprendizaje para llegar al cielo conviértase en un discípulo como esposo y usted se va a mantener al lado de su muñeca dice el flaco porque estará en una actitud de qué de aprendizaje se casó con alguien que no es familia suyo que es de otro pueblo que es de otra iglesia que es de otro país pero mientras usted tenga una actitud de aprendizaje va a ir cumpliendo 10 20 30 40 50 60 hasta que el señor venga actitud de aprendizaje porque es la única escuela en que constantemente estamos aprendiendo en el matrimonio cuando ustedes escuchan a alguien se divorciaron están alejados están separados uno de los dos comenzó no yo me lo sé no yo voy a hacer mi no es que yo sé y dejaron uno o dos de qué de aprender en la vida de entender al otro Helen White presenta en servicio cristiano página 92 lo siguiente si queremos ser discípulo y seguir su dirección dice la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar es decir los grupos que el señor ya presentó en su palabra el señor inicia este mundo con un grupo Adán y Eva y él el espíritu santo inicia en el antiguo testamento este su pueblo Israel formando grupos arranca en el nuevo testamento Jesucristo presentando la nueva vida de la iglesia con un grupo de doces de paso fue tan poderoso Dios utilizó de manera especial esa iglesia que hoy usted y yo hemos sido alcanzados por ese grupo de doces que Jesucristo formó muchos de nosotros hemos llegado a la iglesia como como parte de un foco de luz y Dios nos ha bendecido la organización en grupos hay una mejor división de recursos se desarrolla mejor el liderazgo se aprovechan los dones alcanzamos a más utilizamos el método de Jesús y socializamos ¿sabían ustedes que entre nosotros sentados allí hay hermanos de otros lugares de otros países que han sido hasta primer ancianos de iglesia usted sabe lo que es como el liderazgo como los dones están a disposición mientras era parte de la comisión de nombramiento escuché y voy a omitir el nombre solamente la verdad no recuerdo cuál es de un hermano que mientras lo analizábamos para un cargo hubo una hermana que dijo de ese hermano lo siguiente ese hermano camina o caminaba hasta hace un año en Cuba dos tres hasta cuatro kilómetros y él levantó una iglesia en tal lugar y yo decía wow ¿te está escuchando? los grupos cuando socializamos nos permite a nosotros conocer los dones y saber las capacidades de cada uno y poder aprovecharla todos para que la misión de la iglesia pueda cumplirse si eso era caminando en Cuba ustedes se imaginan aquí en un carro ¿qué no puede hacer ese hermano? tremendo pero voy a presentar en un video para que podamos tener una luz clara de los beneficios de nosotros organizarnos en grupo observen este detalle para que podamos ver ¿nos dan un poquito de audio ahí? bueno sin audio se va se va se va a ilustrar también pero seguimos en un poquito de audio Tremendo, ¿verdad? ¿No se animan a estar en un grupo ustedes? Porque hay leones y águilas ahí afuera tratando de devorarnos a nosotros. Esa es la vida. Si usted está al lado de su esposa o de su esposo, usted va a estar tranquilo en este mundo. El ángel suyo primero es su esposa o su esposo. Nosotros, si nos unimos, va a haber una protección especial y divina para nosotros. De paso, el tiempo está corriendo, está avanzando. Y solamente vamos a sobrevivir en el final del tiempo solamente a través de grupos. Grupos en casas. Porque usted venir a la iglesia es que lo van a matar. Y cuando usted revisa, el año 2018 nos marcó indicando que Cristo viene pronto. Ya observamos lo que sucedió rápido, nos estrenamos rápido con el frío. Rápido lo que sucedió en Boston. Histórico desde 1978. La famosa bomba, ¿cómo le llaman? Ah, el ciclón bomba. Trate de que no le explote a usted en la cabeza. Pero es real. O sea, este mundo va a la deriva. Están sucediendo cosas que están fuera del control del ser humano. Más tecnología que haya y avance. El hombre no puede saciar su corazón. Los países no tienen control de que están sucediendo las cosas que están sucediendo. Porque este mundo está llegando hasta su final. Y solamente la intervención divina con la venida de Jesucristo en gloria. Dará stop a este mundo. Usted y yo tenemos el privilegio de ser parte. De preparar a este mundo para ese glorioso evento. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y allí estarán nuestros amados siendo resucitados. Muchos de los que durmieron en el 2017 serán levantados en aquel día para verle en gloria. Por usted y yo hoy estamos con vida para cumplir ese propósito. Quiero avanzar ahora a lo que debería ser la iglesia. Vamos a ver este video ahora. Vamos a ver este video. 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 ¿Cuánto quieren pertenecer a una iglesia así? Esta iglesia de los peregrinos se encamina a ser una iglesia así. Con la ayuda de Dios vamos a presentarle una iglesia que impacte la comunidad. Hoy necesitamos hacer de la iglesia una iglesia relevante para la comunidad. Pero necesitamos primero acercarnos al maestro. A aquel que es la cabeza de la iglesia. Hay dos citas que nos mueven al pastor Arnaldo y a un servidor. Nosotros nos hemos propuesto a la iglesia de Dios. Y número dos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad. Y ese es el llamado a nosotros también. La misión de los peregrinos es alcanzar a cada habitante de la ciudad de Jayalía con un mensaje de compasión y esperanza en Cristo Jesús. Mis queridos, tenemos los recursos. Tenemos los dones. Tenemos al pastor. Tenemos los hermanos. Tenemos los instrumentos. Tenemos la tecnología que impide que esta iglesia sea la iglesia victoriosa en Cristo Jesús. Tenemos todo. Falta un detalle solamente. Que la voluntad humana, como dice el servicio cristiano, se sume al poder divino para que la iglesia tenga victoria. La voluntad humana. Usted no puede iniciar este 2018 a carrera. A que no tengo tiempo. A que el trabajo. A que tengo que hacer dos trabajos. Un overtime. Y eso todo está bien. Pero su rol, su causa, su misión. El propósito por el cual nosotros estamos aquí en Jayalía adorando. No puede pasar de vista. Mira, porque Dios nos llamará a cuenta. O sea, no vinimos aquí para ver un culto especial y más nada. Para saber que, oh, pero mira, la iglesia se llenó hoy de nuevo. ¡Qué bueno! ¡No! Esta iglesia es la iglesia de Dios. Y usted ha decidido ser parte de la iglesia de Dios. Y ser parte de la iglesia de Dios es un privilegio. Pero demanda una gran responsabilidad. Tomando eso en cuenta, hemos estado orando por algunos departamentos que ya van a comenzar a moverse en una dirección de bendición para esta iglesia. Yo quiero llamar en esta hora a varios departamentos. Primero quiero llamar, quiero llamar al departamento de Escuela Sabática que representa a nuestra querida Melquise. Melquise, ven hasta aquí. Yo le he dicho a Melquise siempre que ella tiene un liderazgo especial. Que para esta hora Dios la llamó. Ella estará trabajando ese departamento que es el corazón de la iglesia. Y yo quiero que sea ella misma. No sé si hay un micrófono por aquí cerca. ¿Dónde hay un micrófono acá? A ver si me le acerca un micrófono. Yo quiero que sea Melquise que me le haga un llamado a los maestros. Y según ella vaya llamando a sus maestros y asociados de Escuela Sabática puedan venir hasta aquí. Porque para este año nosotros queremos que por lo menos haya un foco de luz o un grupo por clase de Escuela Sabática. Amén. Dios nos va a bendecir. Esta iglesia trabajó con foco de luz. Y vamos a comenzar, enero lo vamos a tomar para que comencemos a ajustar el tiempo. Y que por lo menos un foco de luz, al menos uno, haya en cada clase de Escuela Sabática. Así que Melquise, esto no está programado. Esto lo está haciendo el Espíritu de Dios en esta hora. Y yo voy a pedir a Melquise que me le haga ese llamado a sus maestros. Dios nos va a pedir a los maestros. Dios nos va a pedir a la casa, que es una gran familia, hacer 10 familias pequeñas que nos podamos reunir. Eso significa que cada maestro de Escuela Sabática tiene en ustedes un apoyo especial. Y si hay algo que nosotros necesitamos hacer para poder impactar a la gente que se está muriendo, que está afuera necesitando de Jesús, es prepararnos. Amén. No hay manera que nos preparemos si no estamos aquí a las 10 de la mañana cada sábado para estudiar la lección de Escuela Sabática. Amén. Hemos estado haciendo arreglos para que ya no haya tanto protocolo y que podamos aprovechar mucho más el tiempo de estudiar la lección. Esta mañana los que estuvieron en tiempo disfrutaron un excelentísimo seminario de cómo crecer como cristiano. Amén. Yo les insto a ustedes con todo el corazón a que vengan a la Escuela Sabática. Empieza a las 10 de la mañana un seminario de 15 minutos y después usted va a estudiar la lección de Escuela Sabática. Amén. No hay manera, hermano. Nosotros tenemos una vida muy ajetreada. Trabajamos y estudiamos durísimo en la calle toda la semana. Y el tiempo que dedicamos a buscar de Dios es muy cortico. La iglesia ha diseñado ese programa para que por favor nos afiancemos de Cristo en este tiempo que estamos viviendo. Mi trabajo no va a ser nada sin el trabajo de todos los directores de cada una de las iglesias pequeñas que están aquí. Ya hemos estado repartiendo, la secretaria de Escuela Sabática repartió unos papelitos porque necesitamos recolectar que cada miembro de Escuela Sabática esté en la clase que quiere estar. Ustedes saben quiénes son. Y les pedimos, si tienen el deseo en su corazón, a cada maestro de Escuela Sabática de hacer que su pequeña iglesia sea parte de esta gran iglesia y que juntos podamos trabajar por el objetivo que Dios nos ha puesto en la mano. Quiero pedirle que se pongan de pie también. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pedir a los maestros. Yo voy a pedir a esos líderes que vengan hasta aquí. Vengan hasta aquí. Los maestros de Escuela Sabática son los subpastores de la iglesia. Vengan hasta aquí, vengan hasta aquí. Todos los maestros vengan hasta aquí. Miren qué calidad de maestros, qué líderes. Líderes acabados, preparados. Y Dios va a orar con ellos. ¿Cuánto vamos a orar para que Dios dirija a este liderazgo? Y por lo menos un foco de luz en cada grupo ocurra aquí en Hayalía. Ustedes se imaginan que los preguinos se subdividan en unos 20, 25 focos de luz en toda la comunidad. Lo que va a ocurrir aquí. Me imagino que un doble culto hay que hacer porque uno no da. Por la cantidad de personas que van a llegar aquí. ¿Amén? Y Dios quiere bendecirlos. Yo quiero llamar conjuntamente también y lo preside, ¿verdad? La primera dama es Menchi. La segunda es Celeste. Así que voy a llamar a Celeste que es nuestra directora del Ministerio de la Mujer. ¿Celeste va a dirigir el Ministerio de la Mujer? No, no. Eso fue lo primero que le dije a Arnaldo. Gracias. Celeste va a dirigir el Ministerio de la Mujer. Y yo quiero decirle que las mujeres son las que mueven esta iglesia. No vengan los hombres, atención, Denny inventando y Orozco y esa gente. No, no, no. Las mujeres son las que mueven esta iglesia. La casa, eso no está en cuestión. Eso ni lo mencione. Y que la casa también. No, pero eso hace mucho que está decidido. Mi querido, nuestras damas tienen un rol especial. Y yo quiero también a Celeste que haga un llamado a las damas para que el Espíritu de Dios nos tome a todos para este gran cambio que va a ocurrir en la iglesia. No sabía que me iban a llamar para esto, pero precisamente anoche estaba leyendo en un libro de la hermana White que se llama Hijas de Dios. Y me encontré una cita muy bonita que se la voy a leer a cada una de ustedes, las mujeres. Dice, se necesitan mujeres de principios firmes y carácter decidido. Mujeres que de verdad crea que estamos viviendo en los últimos días y que tenemos un mensaje solemne de amonestación para dar al mundo. Mujeres dispuestas a comprometerse en la importancia tarea de esparcir los rayos de luz que el cielo ha derramado sobre ellas. Cuando el amor de Dios y su verdad sea un principio permanente en sus vidas, no permitirá que nada pueda distraerla o desanimarla de su obra. En el temor de Dios no serán apartadas de las labores en sus causas por la tentación de actividades o situaciones más lucrativas o atractivas. Mujeres perseveran su integridad en cualquier costo, estas mujeres representan correctamente la religión de Cristo. Así que yo la insto a cada una de ustedes que como mujeres que somos la mayoría en esta iglesia, comencemos a dedicar nuestros dones y talentos para la causa de Dios. Y además hubo una parte que decía más adelante que hay trabajo que ni los pastores pueden hacer, dice la hermana White, pero que las mujeres con el tacto y la calidez que cada una de nosotros tenemos podemos hacer y resolver. Así que yo la insto a que nos incluyamos no solamente a hacer actividades para divertirnos, que vamos a hacer también, sino para alcanzar a esas mujeres en la comunidad que están necesitadas de una mano, de un hombro, en que puedan hablar y decir sus situaciones. Y dentro de nuestra iglesia también hay mujeres que tienen muchas situaciones que quizás no tienen ni siquiera una amiga con quien relacionarse. Es importante que nosotras comencemos a hacer eso para que podamos esparcir la luz de Cristo a los demás. Escuche eso, hay una obra que ni los pastores pueden hacer, ya hasta el trabajo nos quieren quitar. Eso es así. Yo quiero llamar ahora a un segundo departamento. Es un departamento que desde la comisión de nombramiento hemos estado orando. De mayo en adelante va a ocurrir algo especial con ese departamento porque tanto los adultos como el pastor están muy inmersos allí en oración para que el Señor nos dirija, demos los pasos de lugar para que ese grupo que es el relevo de la iglesia, el que hace el que toma la antorcha, el que toma la antorcha, el presente y el futuro de la iglesia se mantenga en esta iglesia. ¿Quiénes son esos? Nuestros jóvenes. Yo voy a pedir a Raquel Prades que fue nuestra directora nombrada. Voy a pedir a Raquel que venga por aquí. Hay algo especial que queremos hacer con ese departamento. Queremos decirle muchachos, atención a ustedes, que hemos estado orando, nos hemos estado humillando, hemos estado buscando del Espíritu de Dios para que ustedes tengan una iglesia relevante en Cristo Jesús. Queremos decirle que nos perdonen si hemos fallado porque hay que iniciar pidiendo perdón. Pero queremos decirle que en lo adelante nos vamos a reunir con ustedes porque sus ideas son importantes para que junto a ustedes podamos hacer una iglesia que lo mantenga a ustedes y puedan ustedes también darle sentido a sus vidas. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde. Raquel, ¿quiere decirnos algo? Gracias. Feliz sábado. Lo único que quisiera de la iglesia, como otros departamentos y obviamente la misión principal es el apoyo de todos, que oremos por nuestros jóvenes, por los que a veces a lo mejor vemos que están siempre sentados atrás, porque a lo mejor usted ni conozca, no tiene que saber el nombre, simplemente, con solamente acercarse y decirle, estoy orando por ti, cuál es tu nombre, eso se va a agradecer mucho. Apoyen a nuestros jóvenes, tenemos planes, básicamente pues ya tengo todo mi trimestre, gracias a Dios, completo. Muchas cosas que hacer realmente, pero necesitamos el apoyo de todos, así que involúcrese, si usted no conoce a un joven, como ya le dije, acérquese a él y ore por ellos. Yo creo que eso es lo que más necesitamos, gracias. Gracias Raquel, gloria a Dios, fue luego de mucha oración que tú apareciste Raquel, de mucha oración, varias secciones de oración para que el Señor nos indicara que tú puedes hacer grandes cosas en las manos de Dios. Yo voy a pedir al Preistin que pase, yo creo que tenemos la canción, el himno preparado, a ver si hay un himno allí que César indicó. Queremos cantar todos como iglesia también ese himno, los grupos van a ser organizados, los focos de luz y hay un trabajo que nosotros necesitamos hacer, hay un trabajo que necesitamos hacer. Mientras César coloca a disposición el video, yo voy a colocar un video aquí, yo voy a pedir que nadie se me, a menos que sea el Preistin, que no se muevan aquí. Voy a poner un video para que observemos qué sucede cuando trabajamos, un video titulado La carreta y no es el restaurante. Así que vamos a, pueden moverse, no se muevan a su asiento, sino solamente quédense aquí para que podamos verlo. En lo que la canción la colocamos disponible. Identifíquese usted en ese video, dónde o quién usted es. La carreta y no se muevan a su asiento. La carreta y no se muevan a su asiento. La carreta y no se muevan a su asiento. ¡Mmm! Amén Esa carreta es la iglesia Y esa carreta necesita llegar al cielo No sé en qué lugar usted se identificó de la carreta Yo me imagino que usted era el que iba adelante empujando la carreta Avanzando Hay iglesias que están cumpliendo su misión ¿La observaron la carreta que pasó? Que están cumpliendo su misión Que van a todo vapor Y a veces ni el mensaje que tenemos nosotros lo tienen Pero llegará el momento Y yo creo que ha llegado el momento En que Jesucristo tiene que ser el centro de esta iglesia Y que de la directrice que dé Jesucristo Usted solamente y yo obedezcamos Usted notó como al que estaba echando la carreta para atrás le dijeron ¡Sus! ¡Vístate de ahí! Si usted se en este año 2018 Tranquilo Póngase en el lugar que usted va Si usted está como ayudando un poquito Eso es bueno pero no es el mejor lugar Todos necesitamos avanzar la carreta En diferentes lugares Con diferentes dones Algunos desde aquí arriba Otros desde la puerta Otros llamando Otros mostrando hospitalidad Otros invitando Otros en la tecnología Pero todos necesitamos presentarle Esta carreta de los peregrinos a Jesucristo ¿Cuántos de ustedes quieren ser parte de esa carreta? Yo quiero verlo en pie Vamos a estar en pie Y vamos a No lo coloqué Listo Está bien Vamos entonces Vamos a cantar Vamos a cantar un himno Vamos a cantar un himno Vamos a cantar Anímame con un himno ahí Este Y entonces voy a pedir al Preisting que nos ayude Y que podamos avanzar Unidos en verdad Amén Gracias Dennis Vamos a cantar Con ánimo Con gozo Voy a pedir al Preisting que suban Y nos animen este himno Con gozo Con ánimo Animen a esta iglesia A estar unida Porque necesitamos Avanzar la carreta Voy a cantar un himno En verdad En verdad Le adoramos Le adoramos Con amor Amor Gozo Va a vivir Ligados por la fe Siempre Siempre Nos guiará Vamos al cielo Jesús Nos espera Hay un lugar Para ti Para ti Contigo Yo quiero Cantar En el cielo Vamos Mi hermano Al lugar Todos estaremos Allá Al gran capitán Habremos de seguir La gran victoria Cerca está Sin vacilación Sin vacilación Al cielo Vamos Y Que nadie Falte Allá Vamos Al cielo Jesús Nos espera Hay un lugar Para ti Para ti Contigo Yo quiero Cantar En el cielo Vamos Mi hermano Al hogar Todo al Salvador Alabamos Alabamos Con fervor O si Estaremos Allá O si Estaremos Estaremos Allá O si Voy a pedir al grupo Que se avance hasta acá Nuestros líderes maestros Voy a pedir a todo aquel Que quiera sumarse a esta carreta Empujar la carreta Que avance también Si usted quiere empujar la carreta Esta carreta que es la iglesia de Dios Y hacer su parte Dios le está llamando Necesitamos partir Hacia el reino de los cielos Voy a pedir llamar a Menchi Que está también por aquí con nosotros Y puede venir hasta aquí Donde ella esté Para ver representado aquí también Al pastor Arnaldo Ellos son una sola carne Si está Menchi Verdad Gracias Gracias Menchi por venir Qué bueno es saber que ya la escuela sabática Arrancó con un programa especial Cada sábado mi querido a las 10 de la mañana Habrá una hora completa para la exposición De la clase por el maestro Habrá unos 10, 15 minutos para socializar Y ver los amigos que nos están acompañando Y hacer misión con ellos Necesitamos como líderes Arrancar este 2018 Sabiendo que Jesucristo Está aprobando lo que hacemos Gracias Menchi por venir Gracias Iglesia Vamos a colocarlo en las manos de Dios Señor te alabamos y te glorificamos Señor este sábado Desde la escuela sabática Las alabanzas Las partes especiales Musicales La dirección y organización del culto Dios Tu palabra que presentamos Señor Lo hemos hecho con la intención Señor De agradarte Lo hemos hecho Señor con la intención de glorificar tu nombre Lo hemos hecho Señor con la intención De acercarnos un poquito más hacia la eternidad En esta hora Señor En esta hora Señor Quiero que tomes de manera especial El liderazgo Señor de la escuela sabática Que tome Señor a Melquis y la unja con tu santo espíritu Derrame Señor tu poder sobre ella Y sobre sus asociados Los maestros y los maestros de escuela sabática Ellos han de tener oh Dios Una responsabilidad grande Y será la persistencia oh Dios De seguir poco a poco organizando Pequeñas iglesias en hogares Bendice Señor a Celeste A Mayor y oh Dios En la dirección con las damas Este departamento Señor mueve la mayoría de la iglesia Te damos gracias Señor por nuestras mujeres Gracias Señor porque la pasión que ellas tienen Es especial para ver a otros salvos en Cristo Jesús Queremos colocarte Señor también A Raquel Praves Tu Señor traiste este nombre Solo tu sabes las grandes cosas que ocurrirán con nuestros jóvenes Solo tu sabes Señor La antorcha que ella ha tomado de David Para que nuestros jóvenes Sigan siendo el presente y futuro de la iglesia Sean ese relevo Señor que tome la antorcha de salvación Así que bendice a nuestros muchachos Dale tu bendición a ellos Dios Y permite oh Dios que al hacerlos parte de la iglesia De los jóvenes, de la programación Juntos Señor Seamos esa carreta que tu conduces Hacia el Reino de los Cielos Gracias por los amigos que han estado con nosotros Que tu Santo Espíritu y tu Misericordia Le alcance a ellos también Bendice oh Dios al Pastor Arnaldo Bendice a Menchio Dios Bendice a un servidor A mi esposa Bendice oh Dios a Denis y a su esposa Bendice a nuestros ancianos Señor Bendice el liderazgo de esta iglesia Que todo lo que hagamos Señor Sea con el propósito De glorificar tu nombre Y cumplir tu misión En el nombre de Jesús Amén 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 Amén